Hoy estamos todos unidos para hablar de la contaminación sólida. Ella está donde hay mucho ruido y dos cocinas de sueldos. No la hagamos más. La contaminación sólida hace muy mal. Tienes que ayudarnos ya. Juntos la venceremos. Todos podemos colaborar. Somos todos los colectivos. Trenes y camiones. Hacer ruido sin parar. ¿Cómo lo podemos evitar? Todos los deberes que nosotros estamos todos unidos. No podemos lograr. La contaminación sólida hace muy mal. Tienes que ayudarnos ya. Juntos la venceremos. Juntos la venceremos. Todos podemos colaborar. No. 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 Gracias.